Y la he escrito, ¿vale? La he escrito. He flipado con un montón de mensajes, con un montón de historias que me habéis mandado, dedicar a las familias, dedicar a los hermanos, dedicar a las abuelas, dedicar a las madres, incluso me ha sorprendido varias de gente que me ha dicho que quería que hiciera una canción de cómo me conoció, cómo nos conocimos entre los dos, etc. Con Padre Ismael, que me ha encantado. Lo que pasa es que era difícil la elección porque todas las me encantaban, pero tiempo no teníamos porque de ayer a hoy, y en verdad la he hecho esta mañana, ¿sabes lo que te digo? Que me ha hecho la cantidad esta mañana. Y hay una historia que me ha llegado un montón, ¿vale? Y que creo, que creo, creo, que a todos nos, que nos vamos a sentir todos un poquito identificados, ¿vale? Así que la voy a cantar. La historia elegida y dedicada ha sido a una mujer que se llama Rocío Cortés. No sé si estará por aquí en el directo Rocío, si está por aquí que nos diga algo Rocío, que me mandó una historia increíble. Está por ahí Rocío Cortés, royen06 en su Instagram. Bueno, si está por ahí, que lo sepa. Y si no lo está por ahí, pues yo os cuento la historia que me ha mandado, ¿vale? Me ha mandado una historia que me ha llegado porque ella vive en Benidorm, ella es enfermera y su marido es guardia civil, entonces ahora mismo no puede estar mucho con sus niños. Nada, por cierto, porque ella ha tenido contacto con gente que estaba con el coronavirus porque ella es enfermera y, en fin, está trabajando de enfermera y no para. Está a muerte, sin parar, me ha dicho de trabajar. Entonces me ha encantado la historia que me ha contado. Me he visto muy identificado yo, me he visto identificado a todos mis amigos, a toda la gente que conozco y todas las historias de hecho le tenía un poquito de esa historia. Así que le he dedicado la canción a ella, pero que es para todos, ¿vale? Su hijo se llama Enzo y Gaeli. Y su marido es guardia civil, como he dicho, y lo estaban pasando un poquito regular porque están para estar leitos de su gente, ¿vale? De sus niños. Así que es una canción que le voy a dedicar, por supuesto, a todos ustedes y, sobre todo, a Rocío Cortés, que es la que ha inspirado esta historia para que ellos sean esta canción, ¿vale? Así que, Rocío, va por ti y por tu familia, ¿vale? Vamos allá. Y darle un poquito a la letra, ¿eh? Que si no... Dice... Espérame un día más que volveré a estar en casa Si supiera la de veces que te pienso La de abrazos que te debo Ya queda menos Esto ya pasa Papá también Debes salir Para ayudar En la carretera Sé que estáis bien y que con ella nada falta Con la mujer que nunca falla Gracias, mamá Gracias, abuela Para que otros puedan abrazarse Tendrás que esperarme Para que otros puedan curarse Tendré que separarme Y la distancia entre nosotros Guardaremos En la distancia yo te mando Un besito Porque se quitará No puedo Para que otros puedan abrazarse Tendrás que esperarme Para que otros puedan curarse Tendré que separarme Y la distancia entre nosotros Guardaremos Te mando un beso en la distancia Porque ser guitarra no puedo Tranquilo ya, quédamelo Espérame un día más Que volveré A estar en casa Si supiera la de veces Que te pienso La de abrazos Que te debo Ya queda menos Esto ya pasa Papá también Debes salir Para ayudar En la carretera Sé que estáis bien Y que con ella nada falta Con la mujer que nunca falla Gracias mamá Gracias abuela Para que otros puedan abrazarse Tendrás que esperarme Para que otros puedan curarse Tendré que separarme Y la distancia entre nosotros Guardaremos Te mando un beso en la distancia Porque ser guitarra no puedo Para que otros puedan abrazarse Tendrás que esperarme Para que otros puedan curarse Tendré que separarme Y la distancia entre nosotros Guardaremos Te mando un beso en la distancia Porque ser guitarra no puedo Tranquilo ya, quédamelo Toma un beso en la distancia